¿Voy a colgar, David? Sí, sí, sí. Sí, 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 colgamos. ¿Ya está? Ya. Hola, buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Tuvimos problemas, se nos cayó la red por acá, llovió un poco fuerte. No sabes exactamente qué pasó. Bien, pues bienvenidos una vez más a su clase de defensa personal. Nosotros estamos aquí super sudando, lástima que no pudimos comunicarnos. Bien, estamos hablando acerca de la defensa personal. Se divide en dos partes, la preventiva y la ejecutiva. ¿Cuál es la preventiva? Son todas esas cosas y acciones que hacemos durante el día que nos hacen cuidar nuestra integridad física. ¿Ok? Si quieres checa para ver si estás comunicándose. Este, y la parte ejecutiva es cuando ya te están amenazando o te agarraron en un hecho consumado, ya te hicieron algo. ¿Ok? Les comentaba hace rato que hay chicas que me dicen, no, maestra, pues yo puedo salir a la hora que yo sea, a la hora que quiere que sea y con la ropa que yo quiera. Y desgraciadamente no puede ser en nuestro país, solamente si vas con tu familia o con alguien de confianza, pues sí puedes hacerlo, ¿no? Pero sí tenemos que tener ciertas medidas, saber andar por la calle, saber, pues sí, caminar, ir siempre a lugares iluminados, que haya gente. Inclusive cuando hay gente, pues no acercarse como demasiado, ¿no? Y ahora con esta nueva normalidad, pues tenemos que tener más cuidado. ¿Sí está bien? Sí. Ok, parece que ya, ya estamos con ustedes. ¿Bien? Díganos también si se escucha bien, no hay un comentario acerca de eso. No, no hay ningún comentario. Y que nos decían que no se escuchaba. Pero esperemos, bueno, ya podemos reiniciar con ustedes. A lo mejor tampoco se escucha la presentación. Yo soy Gabriela Jiménez, profesora de Lima Lama, de Ciudad Universitaria, de mi compañero. Soy Enrique Zúñiga, estudiante de la Universidad de Ciencias Humanidades, Tantilas Capuchalco. Ok. Bueno, entonces, estamos haciendo un calentamiento también. Pasamos a la parte ejecutiva, la parte en la que tenemos que condicionar nuestro cuerpo, que junto con nuestro instinto de reacción nos va a ayudar. ¿Ok? Ese instinto de sobrevivencia. ¿Bien? Entonces, tenemos que cuidar nuestro rostro con nuestras manos, nuestras costillas, nuestro pecho, nuestro cuerpo, con nuestros brazos. ¿Ok? No vamos a andar así por la calle, con las manos arriba, ni paniqueados. Tenemos que andar alerta, observando al que pasa, al que va, al que se mueve, cómo andan vestidos, etc. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos bajo control nuestra seguridad. Es muy difícil. Entonces, en esos momentos de crisis en el que pasa algo, ocurre rapidísimo. Nuestro aliado es que tenemos nuestro cuerpo condicionado a algún movimiento. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a poner nuestro pie derecho atrás. ¿Ok? Vamos a subir nuestras manos y vamos a girar nuestro cuerpo de esta manera. ¿Ok? Si alguien nos quiere agarrar, me giro, pero cubriendo mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, hacemos ocho movimientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. El otro guardia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Ahora, junto con el movimiento del giro, vamos a hacer un golpe y el golpe. ¿Ok? Giro, estiro el brazo. Giro al otro, al otro lado y estiro el brazo. ¿Ok? Hacemos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer un bloqueo. El bloqueo lo hago con la parte externa de mi brazo. ¿Ok? De esta manera. Uno, dos. Hicimos los golpes, pues de la misma manera debo hacer mi bloqueo. ¿Ok? Entonces, con el giro me lo llevo. Uno, dos, tres, cuatro. Ven cómo cubro mi cuerpo con mis brazos. Cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos también el otro pie atrás. ¿Ok? Uno, dos. Y no estoy coordinando los dos lados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Cambiamos el pie derecho atrás. Y ahora me hago para atrás y regreso con mi pierna recargada atrás. Regreso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Laterales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Y ahora vamos a hacer este movimiento que se llama rolling, que es flexionando las piernas. De esta manera hacemos una sentadilla a un lado y al otro. ¿Ok? Paso del punto A al B por abajo. ¿Ok? De esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. El otro barrio también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todos estos esquivos los estamos haciendo porque el cuerpo no solamente está rígido en una sola posición. Tiene que tener diferentes movimientos para poder esquivar cualquier amenaza externa. ¿Ok? Bien. Ahora, si alguien nos quisiera agarrar, puente aquí bien hacia mí, por favor. Bueno, haz tu pie para atrás y yo te voy a agarrar, pero también haces el movimiento hacia atrás. ¿Ok? Si me quieren agarrar, o si fuera un golpe, pues me hago para atrás. ¿Ok? Si me quisieran, no sé, agarrar del cabello del otro, me lo esquivo. Me lo hago. Entonces, esos movimientos de cintura son para eso. Pero tienen que tener buena reacción, buena vista y coordinar todo su cuerpo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hacer un movimiento de cada uno. Ya los hicimos laterales. ¿Hicimos laterales? No. Sí. Hicimos laterales. ¿Ok? Hicimos giros. Hicimos hacia atrás, hacia adelante. Y el roll. ¿Ok? Vamos a hacerlos. Lateral, giro, atrás y adelante y el roll. Son cuatro. ¿Ok? ¿Listos? Uno. Lateral. Dos. ¿Cuál hacemos? Giro. Tres. Cuatro. Cinco. Es que me concentré. ¿Ok? Otra vez lo repiten. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. ¿Ya los tienen? Bien. Vamos a ver una técnica de defensa personal. Se llama, bueno, nosotros los tenemos, tienen nombre, los bautizamos. Entonces, es muy sencillo. Si han visto otras sesiones, hoy la recapitulamos. ¿Ok? Entonces, él intenta abrazarme. ¿Ok? Lo primero que tengo que cuidar siempre es no quedarme en mi lugar. Si veo que no lo conozco y o está discutiendo, tiene una mala intención, pues no quedarte en tu lugar. ¿No? Siempre es mantener la distancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mis pies. ¿Ok? Pero ya no pasó. Entonces, lo que yo hago es, meto mi mano por abajo de su brazo en un hueco. Puede ser esta mano, puede ser la otra. También. ¿Ok? Es buscar ese espacio. Y ya que lo busqué, lo empujo con mi parte de abajo de mi mano hasta que ya no, ya me suelte. ¿Ok? Una vez más. Los busco, meto la mano y lo empujo. ¿Sí? Entonces, otra vez. Uno, meto la mano y la empujo. ¿Ok? Y una vez que le pego, una vez que lo empujé, le pego a los bajos. Esa patada a los bajos ya la hemos hecho en las sesiones anteriores. Subo mi rodilla y estiro el pie. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Sí? Entonces, esta pierna la subo a la rodilla y estiro el pie. Sí. A nosotros porque traemos tenis, pero si trajeran zapatilla o casquillo en su gota, pues surge mejor efecto, ¿no? Porque va con todo. Bien. Entonces, este pie, si está cerca de mí, no pude alejarlo tanto y se quedó aquí, pues meto la rodilla. O si ya se alejó, meto el pie hasta dentro. ¿Ok? Bueno. Bien. Vamos a practicarlo en sombra. ¿Cada quien están solitos acá en casa? ¿Estás bien? Sí. Ay, perdón. Este, vamos a hacerlo. ¿Ok? Pon atención. Hago mi pie derecho para atrás y estiro mi mano izquierda. ¿Ok? ¿Por qué hago mi pie para atrás? Para tener un mejor apoyo. Si estoy aquí, no, me voy a ir de lado, ¿no? No tengo, voy a tener un buen apoyo. Tengo que mover mi pie hacia atrás. El pie que sea. ¿Ok? En este momento, en este momento, voy a hacer el pie derecho atrás y estiro el brazo, busco dónde meterlo, estiro el brazo y le doy una patada. ¿Ok? Hasta ahí. Otra vez. Entonces, me abraza, meto el brazo, lo estiro y la patada. ¿Ok? Otra vez. Entonces, meto el brazo, estiro, la patada y hasta ahí. ¿Ok? Ahorita, únicamente, lo que estamos haciendo es romper el brazo. ¿Ok? En un hecho consumado que ya nos agarraron. No importa si traes su chamarra la más bonita, si traes tu blusa la más cara. O sea, lo que sea que tú traigas, si puedas perder o romper en ese momento, no importa. Lo que importa es tu vida. ¿Ok? En casa, te espera alguien que te quiere y no podemos arriesgar por algo material, tu riñón, tu corazón, tu cerebro y tu propia vida, por algo que se puede recuperar. Lastimosamente, la gente que se dedica a hacer daño o a robar, pues de eso depende su economía. Entonces, toda la vida o un buen tiempo va a estar así y créeme que su conciencia no va a estar bien. Entonces, la nuestra sí, hay que cuidarnos nosotros. ¿Ok? Nadie lo va a hacer por nosotros más que nosotros mismos. Bien. Abrazo por atrás. Ya me atacaron por el frente y yo estoy esperando, viendo lo que sea. Otra vez, me abrazo fuerte, otra vez. Entonces, lo agarro con la mano izquierda, quito mi cadera y le pego a los bajos. A ver, está el compañero que me está ayudando, le pego en la pierna. ¿Ok? Eso otra vez, fuerte. Uno, dos. Esa reacción debe ser rapidísima. Otra vez. ¿Sí? Ahí, con mis pompas, con mi cadera, le puedo pegar en los bajos o sacarle el aire al estómago. No importa, lo que importa eres tú. ¿Ok? Entonces, lo hacemos en sombra, le pongo de cartil, tú contesta a mí. Y lo hacemos en sombra. Llega, lo agarro, le pego con mi puño, la mano cerrada y pega esta parte de él, de donde está el meñique, pega esta parte. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo agarro, me quito, me pego y hago mi pie derecho para atrás y mi cadera se reza, empujo y los brazos hacia el frente. Muchos, agárrenme, cometen este error. ¿Quieren meter más las manos por aquí? O hacerle así. Si tú haces esto, alguien que te quiere secuestrar, levantar, robarte, lo que va a hacer es apretarte más. Si pones más resistencia, él también por instinto va a poner más resistencia. Entonces, queremos inteligencia, habilidad y técnica. ¿Ok? Uno, dos, tres. ¿Ok? Uno, dos, tres. Y empujo los brazos al frente. Fuerte. ¿Ok? Y ya deshice, se agarre. Otra vez, ponte más fuerte. Uno, dos, tres. Yo tengo que hacerlo fuerte y él me tiene que agarrar más fuerte. Si él no me agarra fuerte, me está engañando y me van a hacer como quieran en la calle. Tienen que hacer... Tenemos que entrenar fuerte para hacerlo bien. ¿Ok? Bien. Una vez más, lo hacemos en sombra. Te voy para acá. Lo agarro. Le quito la cadera. Si no quito la cadera, no le voy a atinar. Uno, dos, tres. ¿Ok? La cadera fuerte. Uno, dos, tres. Y el peo vas atrás. Uno, dos. Tres. ¿Ok? Bien. Llevamos dos técnicas. ¿Ok? Una más. Esta me gusta muchísimo. Porque cuando alguien quiere abusar de ti, confía en que te va a dar miedo. Esa persona confía en que te va a lastimar. Y si tú enfrentas ese miedo, lo vas a sorprender a él. El sorprendido va a ser el delincuente. El sorprendido va a ser la persona que te quiera hacer daño. Y eso es lo que queremos causar. Y eso es lo que queremos causar. Esto es totalmente psicológico. El causar miedo. Los asaltantes y el delincuente lo que quieres es causar tu miedo. ¿Ok? Entonces, tenemos que controlar nosotros por todos los medios y herramientas que nos haga la UNAM y por fuera de otros cursos y demás. Es la respiración. ¿Ok? Eso nos da mucho la tranquilidad. Y entrenar esto nos da una tranquilidad todavía más extra porque sabes que puedes controlar tus emociones. Eso es principalmente. ¿Ok? Bien. Entonces, me agarras. Estoy esperando el micro, estoy esperando el metro, estoy viendo un aparador en una plaza comercial. X lugar. Y llega y me agarra por el hombro. Otra vez. Otra vez, compañero, más que está un poco distraído. Se puso en el día. Sálvame, por favor. Nos damos despacio, pero esto es ser rápido. Lo que estamos hablando que debemos sorprender al de enfrente. ¿Ok? Esta mano derecha sube y gira. Cuidando. No exponer mi cara porque si la expongo, no puedo agarrar de la cara y sale todo. ¿Ok? Entonces, este vaso va a subir, hace el círculo, cubro mi cara. Y con esta otra mano, voy a hacer una palana. ¿Ok? Pero esta, su brazo va a quedar abajo de mi axila, sujetándolo. Uno, dos. Y ya queda en la axila. Y tres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Me estoy cerrado? Sí. Otra vez. Uno, dos. Y aquí, giro. Mente el pie. Se voy acomodando. Uno. Y sigo. No me he soltado. ¿Ok? Quizás no lo someta y no le haga más. Pero el solo hecho de enfrentarlo, el solo hecho de que él ya vio que te puedes defender, eso ya le va a causar inseguridad a él. Entonces, tenemos que hacerlo rápido porque no sabemos si trae un arma blanca o un arma de fuego. Entonces, tenemos que reaccionar. Estos movimientos son para que te den tiempo de pensar, te den tiempo de salirte, te den tiempo de gritar, te den tiempo de buscar ayuda. ¿Ok? A lo mejor nadie te hace caso, pero el solo hecho de que tú grites, llames la atención de otras personas, eso va a ser que lo vean, que lo miren. Si se dan cuenta, los asaltantes traen, bueno, los cambios preparados, traen sudadera, traen, ahora ya con el cubrebocas y eso, pues es una trampa más que nos ponen para no reconocerlos y para que no los vean. Entonces, pero traen ciertas características, traen otra playera abajo, traen una chamarra, ¿y para qué? Para quitársela, cambiarse y no los identifiquen. Entonces, tenemos que sabernos todo eso, cómo actuar. ¿Ok? Vamos a hacer también el otro lado, este lado, a ver, con la mano izquierda a este lado. ¿Ok? Entonces, subo el brazo, voy a girarlo. Cobriendo mi cara, lo agarro. ¿Ok? Y lo palanqueé. ¿Sí? La palanquea es muy sencilla. ¿Ok? De nuevo. O sea, uno, agarro, tiro, dos, lo agarro. ¿Ok? Ahora, este lado otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Y puedo llamar la atención, gritar, o llamar la atención de la demás. ¿Ok? Hasta ahí. No lo hacemos más, como hemos visto en las peleas del MMA y todo eso, porque una, irse al piso, te lastimas. Dos, te das oportunidad y tiempo a que él haga otra cosa que no, que te exponga más a ti en riesgo, ¿no? O que saque un arma blanca, que tú no sabes cómo ni dónde la puede traer. Como decía, ellos ya la traen estudiada, traen estrategia, lo traen bien planificada. Entonces, no tenemos que arriesgarnos más. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacerlo de manera cruzada. Me va a agarrar con su mano derecha, pero ahora al otro lado. ¿Ok? Y yo voy a girar ahora de mi lado izquierdo. ¿Ok? Giro, aquí, igual lo agarro. Y este, las uñas no solo son para verse bonitas, es para aplicar en los ojos, para desgarrar. ¿Ok? Un golpe, clavarle aquí las uñas y también empujar. El movimiento que hayamos hace rato es este. ¿Ok? Y ya con más conocimiento, ya lo tiro. ¿Ok? Lo estaba haciendo despacito, como ya no me está ayudando. ¿Ok? Del otro lado. Del otro lado, por favor. Entonces, giro, lo agarro, aquí tengo la palanca, lo agarro de la cara, y meto el pie. ¿Ok? Y podría ser de más. O más. ¿Sí? Entonces, no son fortuitos todos estos movimientos, son estudiados. Tenemos que repetirlos muchísimas veces. También con alguien que nos ayude. ¿Ok? Y las podamos también enseñar. Entonces, son movimientos. Estudiados. No es cualquier cosa. ¿Ok? Agárralo. Ajá. Entonces, si ya me agarró, ya ni le pregunto quién es, simplemente reacciono. Bueno, al último, si quieres pedir un perdón, si lo conocías o querías hacerte una broma, pues ya ni modo. Pero tú te defendiste. ¿Ok? El caso es ese. ¿Ok? Voy al otro lado. Entonces, giro. ¿Ok? 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 Entonces, giro. Ahora de mi compañero. Una, la otra mano para que se vea. Entonces, ustedes siempre, pues vamos así, ¿no? La cachetada. ¿No? Alguien que me cayó gordo o me hizo algo. Entonces, consejo. No metan los dedos. Metan esta parte de acá. De su mano. De esta manera. Y con el vuelo del cuerpo. Hacemos ese retro giro de la cintura, más el cuerpo. Este abre. Pero este, pegándole en la parte de atrás de la mandíbula, te hace ver estrellitas. ¿Ok? Con tu mano. Y así. Entre más secos, ¿no? Entre menos suene y más seco sea el movimiento, mejor. Más causa daño. ¿Ok? A ver tú. ¿Ves? Con la parte de mano. Con la mano de adelante y con la mano de atrás. ¿Ok? Entonces, lo vamos a hacer al aire. ¿Ok? Con los que están soltos en casa. ¿Ok? Y uno. Uno. Adelanto el talón de la mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La otra mano de adelante está arriba. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. ¿Ok? Esto es toda una variedad de movimientos para que cuando te pase algo en la calle, algo de eso, hagas. No es tener así, la maestra de defensa personal, ¿cómo hizo, después de qué movimiento y después de qué va a hacer? No. Es para que algo de eso haga, no algo estrictamente, algo que se haya asimilado, condicionado sobre de ti. ¿Ok? Pues sí, casi teníamos, porque tengo un parito. ¿Ok? Entonces, eso es necesario. Bien. Ahora los pies y los desplazamientos. Es importante cómo están parados. Entonces, su base de sus pies es importante para poder hacer un ataque o echarte a correr. ¿Ok? Entonces, este pie de atrás lo voy a hacer, lo voy a jalar. ¿Ok? Lo jalo. El de atrás. Lo jalo. Uno. Si él viene hacia mí, en vez del golpe recto me quita esa la mano. Entonces, me quito. ¿Ok? Otra vez. Abravanza. Uno. Otra vez. Uno. Voy para acá. Lo jalo. ¿Vienes? ¿Ok? Me quedas a agarrar. Agarras. ¿Ok? Ahora, el otro pie. Jalo hacia atrás. En la otra raza. Un brazo. Para acá. Sal. ¿Ok? Otra vez. Bien. Bien. Entonces, es importante saber la distancia y saber reaccionar. ¿Bien? Entonces, este pie, lo jalo. Viene así, en línea recta hacia mí. Están ustedes. Y me salgo. Totalmente me salgo. ¿Ok? Y otra vez. La otra pierna. ¿Ok? De aquí viene y me salgo. Totalmente hacia atrás. ¿Ok? Uno y uno. Ahora el otro pie. Y me salgo. ¿Ok? Ahora el otro. Y me salgo. ¿Ok? Ponte aquí. Da la espalda a la cámara. Y agárra. Y me salgo. ¿Ok? Es casi un ángulo de 90 grados. Es lo que te ayuda a salvarte. No vamos a ponernos a medir. ¿Ok? Tampoco. Entonces, el movimiento de piernas es muy importante. Entonces, para eso siempre les ponemos un juego. Para que midan su distancia. Para que también sus pies, sus dos pies los usen. Sus dos manos los usen. ¿Ok? Vamos a hacer 20 segundos. Quiero que la den en casa. Estén moviéndose. Es en sombra. Te estás moviendo. Todos los movimientos que ya hicimos de giros. Adelante, atrás. A un lado, al otro. Te estás moviendo. Pero también los pies. ¿Ok? Los pies. Es hacia ahí. Hasta acá. Hacia el otro lado. Hacia acá. ¿Ok? Ustedes hacen 30 segundos de sombra. Y nosotros vamos a pisarnos y tocar nuestra cabeza. ¿Ok? ¿Listo? Tiempo. Lo hacemos el juego, pero puede ser algo feo que te pase en la calle. 10 segundos. 10 segundos. Muévate más. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Muevas. Muevas y fuera. Fuera. No te rompí una uña. Bien. Fuera. ¿Ok? Esto es un juego. Esto es un juego, pero en la calle puede que no sea un juego, ¿no? Es tu vida. Entonces, tenemos que seguir entrenando en casa porque es importante mantenernos en un buen estado físico y mental. ¿Ok? Bien. Seguimos con las técnicas. Repasamos una vez más. ¿Cuál fue la primera que hicimos? Ahora es por enfrente. ¿Ok? Lo detengo. Si viene caminando hacia mí, lo alcanzo a ver, pues lo detengo. ¿Ok? Lo estoy haciendo decentemente en la barbilla, pero en realidad va la nariz con el talón. De la mano. Va en la nariz. Para meterle tabique. El tabique no se sostiene por nada. Va directo al cerebro. ¿Ok? Está el hueso frontal, pero estos besitos son muy delicados. ¿Ok? Entonces, viene hacia mí. Y aquí. La patada. Bien. Se va para atrás. ¿Ok? ¿Otra vez? Uno. Dos. ¿Sí? Abrazo por atrás. Uno. Dos. Tres. ¿Ok? ¿Cuál lo traemos? Una jalapa. Una. Ajá. De atrás. Giro. Uno. Dos. ¿Ok? Este es el troceamiento del pie. Ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Lo usamos así. El otro lado. Uno. Y ahí está aquí. Dos. Tres. ¿Sí? Lo hicimos ya cruzado y del otro lado. ¿Ok? ¿Cuál es lo que hicimos? Hasta ahí. Muy bien. Son estas cuatro técnicas. Son muy sencillas. Enseñales a quien más confianza le tenga. Para que le ayude a practicarlas. ¿Ok? Y de paso, pues también aprende a la otra persona. El saberse defender no es cuestión de uno, dos, tres, cuatro movimientos. Es estarlo practicando y en diversas maneras. Y con diferentes personas. Él ahorita me ayudó mucho, pero a lo mejor es una persona más gruesa, una mujer, hombre, más delgado, más alto. Tenemos que aprender a trabajar con todos. Con los más chaparritos, con los medianos, con los altos, con los gruesos, con los delgaditos. Entonces, aquí nadie es menos. Todos, tenemos que aprender a trabajar con todos para sabernos defender de todas las dimensiones. ¿Ok? Dice por ahí una teoría que los hombres tienen más dominio de sus 365 grados alrededor de ellos. Y que las mujeres cuidamos más como en la parte de adelante, 180 grados. Digo, eso está mucho a discusión, ¿no? Pero yo creo que hoy en día las niñitas que ya juegan fútbol y que ya les meten a equipos desde muy pequeñitas ya tienen mayor velocidad, mayor dominio de su espacio, ¿no? y velocidad de reacción en cualquier orientación. Es muy importante poder dominar tu espacio, tu lugar en donde andas. Y también, este, ¿puedes abrir? Y también poder, pues aprender todos tus movimientos para beneficio propio. No importa si eres chaparrito, si eres gorrito, si eres alto. Todos tenemos la oportunidad. Y aquí se trata de enaltecer tus virtudes y todos tenemos limitaciones que tenemos que hacer más pequeñas. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer unos bloqueos, ejercicios de bloqueos que vimos al principio. Ahí van ahí. Y igual, me quiere agarrar o me quiere pegar, ¿ok? Yo lo que hago es meter mi brazo junto con mi cuerpo. ¿Tiene que se vuelca? Y lo desvío. Otra vez. Uno. Otra vez. Uno. Uno. El otro. Uno. Uno. ¿Ok? El ese es más alto y más pesado que yo. Es como 10, 15 kilos. ¿Ok? Entonces, estoy cerrando sus bordes. Porque lo voy a pegar aquí. ¿Ok? El otro. Y lo tengo acá. Pero también lo puedo abrir. ¿Sí? Para pegarle. En la cara. Pero lo marco el pecho. Para no más temerlo. Y poder practicarse varias veces. ¿Ok? Eso nos va a hacer que nuestra distancia o mi distancia la tenga bien orientada. Bien marcada. Sepa hasta dónde va a llegar mi brazo. Sepa hasta dónde va a llegar mi golpe. ¿Ok? ¿Está bien? No. ¿Puede ser? Sí. Entonces, ya lo hicimos. Hacia afuera y el golpe. Hacia afuera y el golpe. Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Ok? Ahora, hacia abajo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Qué más es? Espérame, por favor. ¿Ok? Viene el golpe y lo voy a bajar. Uno. Y va a la cara. Y en el otro. Uno. Y en la cara. ¿Ok? Entonces, ya lo hicimos. El mismo golpe. Hacia. Dentro. ¿Ok? Listo. Hacia. El mismo. Hacia afuera. Y el otro. Listo. Hacia abajo. ¿Ok? Otra vez. Uno. Otra vez. Dos. Dos. Tres. Hacia abajo. ¿Ok? Entonces, son esos tres movimientos que nos preparan para tener una mejor reacción para tus brazos. Que reacciones. ¿Ok? Midas tu vista. Hasta donde lleva tu brazo. Hasta donde. Y sepas mover el resto de tu cuerpo. El movimiento no sale únicamente de tus brazos. Viene todo en una cadena de movimientos desde los pies. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, todas estas son situaciones hipotéticas que nos pueden salir, que nos pueden acontecer en la calle. Entonces, hay una más arriesgada que estaba mi compañero y yo, estábamos pensando si lo hacemos o no. Entonces, supongamos que hay un obstáculo en el piso, una jardinera, una banqueta o lo que sea. Entonces, viene la persona y me espanto, me espanto, me tropiezo, ¿ok? Me quiere acercar, me tropiezo y se me quiere acercar. Pues lo que hago es detenerlo con las rodillas. En las rodillas se viene, yo lo detengo, ya con ese espacio me levanto. ¿Ok? Y lo que le decía, pues gritas, haces algo. ¿Ok? Entonces, esos momentos o movimientos que puedas hacer, en el que uses todo tu cuerpo para poderte defender, eso es lo que queremos, que tengas esa reacción. Te aconsejo que tengas buena reacción para levantarte, para no caerte, sepas rodar, sepas girar, seas sabio, porque si en un momento de crisis lo llegaras a ocupar, pues eso no te llegue a lastimar o más. Entonces, el caerte y irte al piso en la calle es muy peligroso. Entonces, por eso debes de saber estar ágil. El solo hecho de caer sobre la cadera y pegarte en el boxis, ¿no? Muchos nos pasó de pequeñitos, nos lastimamos mucho jugando o que llegó un compañero y te empujó, la clásica, te lastima mucho. Entonces, el chiste aquí es que sepas moverte, sepas caminar y tu cuerpo esté habilitado para sanarse pronto, ¿no? También con el ejercicio. Nuestro sistema inmunológico está trabajando frecuentemente y eso hace que nos curemos y las lesiones se reparen más rápido. Entonces, eso es uno de los tantos beneficios que tiene el deporte, ¿no? Una disciplina que la hace regularmente, pues eso es lo que importa, ¿ok? Bien, entonces, creo que con esas técnicas nos quedamos hoy. Ojalá nos pudieran acompañar las próximas veces. Una disculpa, la red se nos cayó, no sé qué pasó, pero pues ya estamos con ustedes. Cualquier comentario, cualquier información, ya próximos, bueno, ya estamos en contacto por Deporte UNAM. Quiero agradecerle a mi compañero, Frances Zúñiga, por todo el apoyo que siempre ha mostrado. También al Máster César Fernández, porque pues esta es su escuela, que ya se ha convertido parte de la universidad de Deporte UNAM. Y al licenciado Varela y a la coordinación de comunicación social, a todos, muchas gracias. Licenciado Valentín, que siempre está muy atento a Ima Lama. Y bueno, cualquier comentario, pues estamos para apoyarnos todos y pues esperando que algo de esto haya sido de su ayuda. De nuevo les repito, la parte preventiva, el saber andar en la calle, el no andar exhibiendo lo que tienes, es muy importante. A los niños, los niños, no es muy aconsejable que tengan Facebook, que tengan redes sociales, ¿no? Porque pues la delincuencia a nivel redes sociales, los robos y la trata, está muy mal, está así en todo lo que da. Entonces, cuiden mucho a sus pequeños, no los dejen solos, acompáñenlos, aunque sea la tienda de la esquina, no los dejen solos. Los niños no tienen por qué estar solos, siempre con un familiar de confianza, por lo que hablábamos, ¿no? Hay familiares que también abusan, ¿no? De los niños. Entonces, es muy importante que estén siempre en un núcleo familiar que sea lleno de amor, ¿no? No los dejen solos. Y pues nosotros estamos también para aconsejarlos y para orientarnos y apoyarlos. Entonces, pues muchas gracias a todos y de verdad, pues estamos aquí pronto. Normal, le hacemos el saludo de Ima Lama. Salude. ¡Pet! Gracias, nos vemos pronto. Gracias.